Muy bien, hermanos, vamos a darle seco directo a la cara, ¿de acuerdo? Me corresponde a mí compartir con los varones una conferencia. El estilo de vida de un varón crece, podría llamarse así, porque a las conferencias lo único que hacemos, las cosas que nos ha dicho, es cambiarle de nombre por crece y ya lo compartimos con ustedes. Pero se podría llamar de otra manera, se podría llamar el varón de Proverbios 32. Entonces abran su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 32, ¿sí? ¿No hay? Ese es el problema. Bueno, pero eso se llama la conferencia, el varón de Proverbios 32. Bienaventuró el varón, dice el Salmo 1, primera parte del versículo 1. Salmo 1, 1, primera parte. El libro de Proverbios solo tiene 31 capítulos, pero en vista de que se dedica para exaltar a la mujer virtuosa, nos parece que debería haber un capítulo más que hablara del varón virtuoso. ¿Cómo la ven? ¿Qué proponemos? ¿Alguien se cunda? Una carta al cielo y le decimos, Señor, ¿qué onda con eso? O sea, ahí las mujeres se la pasan, que la mujer virtuosa y que no sé qué. Aunque yo tenía una compañía en el seminario que decía, mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Ella decía, ¿a quién la hallará? No, yo no quiero que me hallen, no quiero ser virtuosa, decía. Y cumplía su cometido porque no era virtuosa. Y sí la hallaron, creo. No, no es cierto, sí era virtuosa, pero quiero, era un chiste que ella decía. Sí, debería haber otro capítulo que hablara del varón virtuoso. No es cuestión de celos ni de competencia con las mujeres, pero se trata de un compromiso. Deseamos o deseamos ser varones virtuosos o varones de Dios. Yo sé que virtuoso, virtuoso se oye hasta medio gay, ¿no? Perdón, perdón, se oye medio femenino. O sea, virtuoso, hasta te acuerdas tú de tu la varita de virtud, ¿se acuerdan de Caperucita y Pulgarcito contra los Monstruos? Sí vean esas caricaturas, no caricaturas, eran películas. Súper, lo mejor del cine mexicano. ¿No vieron esas? Cuando salía el enano Santanón del Zorrillito. ¿Cuántos vieron esas? Por Dios, ¿con quién estoy hablando? ¿Son gringos o qué? Y salía el loco Valdés, mi paisano, el loco Valdés del lobo feroz, ¿se acuerdan? Y había una hada con su varita de virtud, se decía, varita de virtud. Por eso, eso de virtud, virtuoso, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Y mientras más bestia, más hombre es. No, no, no diga. Pero la palabra virtud, virtuoso, es una palabra linda, aunque se oiga muy femenina. No, es una palabra que sí nos queda a nosotros también. Este es nuevo, hermano, pero no. Ah, como que sí, todo, todo, es que en el crece todo va a ser nuevo y no me avisan. Sin embargo, no tenemos que batallar mucho para encontrar en la palabra de Dios algunas descripciones del varón que debería estar en el capítulo 32 de Proverbios. Todo eso estoy diciendo, yo sé que puede ser una herejía, ¿no? Cuando yo digo que debe haber otro capítulo y demás, ustedes saben, es broma. Y Dios sabe que no lo estoy diciendo en serio. No estoy tratando de añadirle a la Biblia nada para que no señala sobre mi vida las plagas que están descritas en el Apocalipsis. O sea, ¿está claro eso? Esto solamente estamos diciéndolo en términos metafóricos. Pero creo que sí encontramos el varón virtuoso en el Salmo 1. Podría ser ese el capítulo 32 de Proverbios. ¿Qué hace falta? Podemos estudiarlo para evaluarlo a la luz de lo que nos enseña. Así que el día de hoy abordaremos precisamente su primer versículo, solamente el primer versículo. Aunque recordemos que sería bueno aprender todo, lo sabemos todo el Salmo 1, ¿no? De memoria, ¿no es cierto? ¿Sí lo sabemos todo? Oí muy poquitos aménes, pero qué bueno, está bien. En el hebreo, la palabra bienaventurado es una expresión de alegría. Como si dijéramos, oh felicidad, oh qué dicha. Se traduce a menudo como, bueno, la palabra makarios en el griego y en el Antiguo Testamento escrito en griego. También dice la misma palabra en la Biblia escrita en griego del Antiguo Testamento. Y se traduce así como si Jesús dijo, bienaventurados. Pero la verdad es que eso es expresión. Más que una, así como solo declaración, bienaventurados. No, es una expresión, qué dichosos, qué felices, qué suertudos. Gloria a Dios, aleluya. Es más que una sola palabra, es una palabra que se convierte en una expresión que denota felicidad abundante. En el griego del Antiguo Testamento es la palabra makarios, que significa dichoso, feliz, bendito, afortunado, suertudo. En cualquier caso no se trata de una promesa futura, sino de una alegría presente. Lo sabemos, estoy hablando por Dios, estoy hablando con la crema innata de la teología, con las vacas sagradas del conocimiento, del saber bíblico en las iglesias. No, puros pastores ya renombrados y con algunos seminaristas que allá andan manejando en esa dirección. Pero usted sabe eso, se habla de algo presente. No así como de que, aunque aquí en la tierra te vaya como en feria, un día vas a ser bienaventurado. No, no dice eso. Dice que dichoso, que vivas ahorita mismo esta experiencia. Qué felices son, tiempo presente. Habla de un gozo autosuficiente, que no se acaba y no se corrompe. Que es la idea de gozo autosuficiente. Hay gozos que no son autosuficientes, hay gozos que son dependientes. Estás viendo tu partido favorito, ahí está, Cruz Azul, América. Y el Cruz Azul va ganando 2 a 0 y el América le expulsan a dos jugadores. Tú ya te sientes triunfador y de repente el América empata y en los penales te quita el campeonato. Hay azules aquí porque yo sé que estoy machacando algo que está muy dentro del corazón. Y qué te pasó con tu gozo, qué pasó con tu gozo, se fue a la basura. Ese es un gozo dependiente. Pero gozo autosuficiente, es el que no importa qué suceda, tienes el gozo. Ahora bien, debemos tener cuidado de no malinterpretar lo que este hermoso Salmo dice. Se trata de una joya de la literatura hebrea. Es parte de la literatura sapiencial, la época de oro, del saber y de las letras judías. Es el inicio del salterio, el Salmo 1, por supuesto. Y no podemos ignorar o minusvaluar el hecho de que comienza con esa expresión. Es el primer himno del himnario judío y comienza con esa expresión. Qué dichosos o bienaventurados. De inmediato nos dicen la razón de la bienaventuranza. No anduvo en consejo de malos. Y mediante el paralelismo hebraico, porque saben, el poema hebreo no riman. No dicen, tenía comezón, el cabezón, se le atravesó el camión. No dicen así, rimas tipo castellano. La poesía hebrea es decir lo mismo varias veces, con un paralelismo. Y lo que sigue es lo mismito, pero he dicho otras palabras. Dicen, ni estuvo en camino de pecadores. Y lo que sigue es lo mismo, ni decía, es que no soy desasentado. Es decir, dicen lo mismo tres veces. O sea que la razón de ser macarios, dichoso, feliz, bendito, afortunado, suertudo. La razón de la expresión, qué felices son estos vatos. Es la valentía y la sabiduría de detenerse. Es la valentía y la sabiduría de decir no. De aprender a decir no. No envolverse en la corriente del mal. Y si seguimos adelante con la lectura, nos topamos con otra expresión. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita el día de noche. Nos dice lo que no hace el varón y luego lo que sí hace. He aquí el peligro. Siglos atrás, algunos hombres se apartaban de la sociedad para estar solos. Y según ellos, así cumplir con las demandas de Dios para sus vidas. En su empeño por una santidad pasiva, se apartaban de toda responsabilidad con los demás. Y según ellos, se consagraron a estudiar la palabra, pero dejaron de vivir la palabra. Ahora, San Antonio es el de los más famosos. Ese que las muchachas ponen de cabeza para conseguir un novio. Ese, ¿no han visto los cuadros de Dalí acerca de las cuatro tentaciones de San Antonio? Dalí hizo un cuadro famosísimo. Cuesta millones de dólares tenerlo, pero hay muchas copias. Y él habla de las cuatro tentaciones. Y si no saben, tal vez sí lo saben, pero entre las cosas con las que peleaba con tentación. Él decía, San Antonio dice, escribe, que él todas las noches llegaba a su cuarto, estaba en una torre encerrado durante más de 30 años, y supuestamente llegaba todas las noches un demonio vestido de mujer hermosa, mujer voluptuosa, desnuda, a luchar con él. ¿Se imaginan la clase de cochambre que tenía el tipo en la mente? Se hubiera casado, se hubiera conseguido una muchacha, se hubiera casado y hubiera sido feliz, y no hubiera tenido que pelearse todas las noches con la tentación. Ese punto, esta idea, está metida en las venas de todo ser humano, incluso entre los cristianos. Entre los cristianos hay quienes tienen una especie de complejo de monje, creen que su vida es solo cuestión de ellos mismos. Es más, hablemos la neta, ya que estamos aquí entre cuates, hablemos la neta, de repente hay pastores con ese complejo de monjes. ¿Se acuerdan ahora el día del pastor pasado? El día del pastor pasado me llegaron muchas felicitaciones y muchos cuadros que hablan del pastor, y me llegó uno en particular, donde se cuenta de un pastor norteamericano que se suicidó, 33 años tenía el chavo, una esposa linda, unos hijos preciosos, una mega iglesia, una iglesiota, no una como la suya y la mía, una mega iglesia, y resulta que se suicida el amigo. Y venía después de eso, que sí, hay que cuidar a los pastores, y decía, el pastor es el hombre más solitario del mundo, el pastor es el más incomprendido, y el pastor no sé qué, y yo tuve que decir, no estoy de acuerdo con eso, yo no soy así, yo no soy ese, solo rimaba donde decía que era el más criticado, ahí sí soy yo, ahí sí soy yo, no solo en mi iglesia, también en la convención, y por donde quiera, es más sé que hay gente haciéndole fama a este congreso, que dicen que este congreso es otra convención, y además no somos otra convención, y la red de pastores de OREV, no somos otra convención, todas las iglesias de la red de OREV, somos de la convención, y participamos en la convención, y ofrendamos a la convención, no somos otra, pero hay gente criticando, ahí sí quedé yo, dije, ah, eso sí soy yo, pero todo lo demás, que es el más solitario, ¿cómo voy a ser solitario? Tengo amigos en la iglesia, tengo amigos, tengo personas que si caigo, me ayudarían a levantarme, traigo una camisa, que me regaló un amigo, aquí está presente, me junto con personas, tengo amigos con los que puedo pensar en voz alta, tengo amigos con los que puedo hablar, y quejarme de los demás miembros de la iglesia, es más, me quejo hasta de los pastores de la convención, ah, perdón, aquí están, disculpen, puedo decir, ya me tiene harta esa señora, señora, o vieja, o ese, rufián, o sea, porque son mis amigos, con lo que no son mis amigos, no hablo así como que sí hermanos, me congratulo de estar en esta reunión, en donde convergemos todos, para dilucidar, así hablan algunos, ¿verdad? cuando están imitando, cuando están fingiendo, y haciendo un papel, en lugar de ser ellos, en lugar de ser uno mismo, y decir la neta del planeta, entonces yo dije, no, yo no soy eso, pero, pero, pero de dónde sacan esos laicos, porque ese, ese me lo mandó un laico seguramente, de dónde sacan, que si somos los pastores, pues a lo mejor nos han visto, y a lo mejor les hemos dado mal testimonio, porque si tenemos complejo de monje, y pensamos que hay que apartarnos, algunos incluso, si acaso incluyen a Dios, y dicen Dios y yo, los demás no importan, sin embargo, por toda la Biblia, podemos ver que la demanda de Jesús, para nuestras vidas, tiene que ver con los demás, la regla de oro, la llamada regla de oro, Mateo 7.12, nos desafía a relacionarnos, y hacer algo por los demás, en una deliberada intención, de hacerles el bien, de los diez mandamientos, el decálogo, seis tienen que ver con los demás, ¿ha notado eso? Cuatro tienen que ver con Dios, y seis, 60% tiene que ver con los otros, así es que, si hemos de ser varones de Proverbios 32, y ya quedó claro que quiere decir eso, ¿no? Hemos de expresar nuestra fe, en relación a los que nos rodean, en la sociedad civil, en la comunidad religiosa, en relación con todos los que nos observan, y muy especialmente en relación con nuestra familia, y nuestra iglesia. Concentrémonos, en la vida práctica del hombre, de Proverbios 32 entonces, que de acuerdo al Salmo 1, es un hombre dichoso, bienaventurado, feliz, que, que súper se la pasa, ese cuate, es lo que dice ahí, bienaventurado. Así que, les invito a reflexionar, en una porción más, de la literatura sapiencial, que nos confronta, con una serie de elementos, muy, pero muy, pero muy prácticos, en Eclesiastes, hay una porción, es de mis favoritos textos, de la Biblia, hay una porción, en la Eclesiastes, que nos, nos describe, según yo, cómo debe ser, el varón de Proverbios 32, si tienen Biblia, ¿les dieron un librito, para hacer apuntes? ¿lo están estrenando todos? qué bonitos se ven, en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 al 10, gracias hermana, hermana Rocío, gracias, lo lean conmigo, de su Biblia 60, creo que sí, es versión 60, esta que tengo aquí, dice, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino, con alegre corazón, porque tus obras, ya son agradables a Dios, en todo tiempo, sean blancos tus vestidos, y nunca falta un buen, tanto sobre su cabeza, goza de la vida, con la mujer que amas, todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados, debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte, en la vida, y en tu trabajo, con que te afanas, debajo del sol, todo lo que te viniera a la mano, para hacer algo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, Eclesiastes 9, 7 al 10, y se antoja, así como una última frase, que dice, y hazme caso, y si no, bacha tu pida, sé que eso no significa nada acá, pero pamba, más que hable chihuahuense, pamba se dice, sí, pamba es darle a uno, sí, pamba, ¿alguien sabía que se quiere decir bacha tu pida? No, pues es bacha, pero tu pida, es chihuahuense ese idioma pues, este texto es, me encanta a mí, me parece que describe, lo que debe ser, un varón de Poder 2.32, acuérdense, nos quedamos solo los hombres, para hablar de eso, de hombres, para hablar de cómo somos los hombres, la hermana Yania ya está, hablando con tu esposa, o con tu compañera de clases, o con la diaconisa que trajiste, hablando acerca de las mujeres, porque esa es la parte inicial de este congreso, así nos tocó ahora, por eso déjenme decirles algunas características, del varón de Proverbios 32, se atreve, a vivir la bienaventuranza, de una vida alegre, y yo sé que esa frase, una vida alegre, se oye feo, los que han venido otros crecen, ya saben lo que digo al respecto, no sé de dónde saca la gente, que le llama vida alegre, a la vida de una mujer, que vende su cuerpo, es que anda en la vida alegre, yo ando en la vida alegre, yo soy de la vida alegre, según la Biblia, soy de la vida alegre, cuando a esas personas, a las que se escribe como mujeres, de la vida alegre, deben de describirse como mujeres, de la vida triste, de la vida más terriblemente, y profundamente deprimente, la vida alegre, la del cristiano, anda y come tu pan con gozo, y ve tu vino con alegre corazón, no sé de dónde sacaron algunos, que el cristianismo, es una vivencia oscura, aburrida o sombría, el texto nos insta, a vivir con alegría, y no hay manera, de reinterpretarlo, y de inventar, algún callejón teológico, para decir que se trata, de algo figurado, en este pasaje, el pan es pan, no es símbolo de nada, el vino es vino, 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 y hay quien dice, no, es que el vino de la Biblia, no emborrachaba, pues entonces no era vino, el vino es vino, el vino es jugo de uva, fermentado, donde los azúcares, se convierten en alcoholes, hazle como quieras, puede tener 14% de alcohol, 17% o 7.5%, pero tiene alcohol, y si le entras, con suculenta alegría, si te pones hasta atrás, y algunos dicen, que el que transformó Jesús, del agua en vino, no emborrachaba, entonces no era vino, entonces era jugo, solamente, y dice vino, no dice jugo, cuidado con querer meter a la Biblia, calzador, para que diga lo que queremos que diga nosotros, aquí dice, come tu pan, y tu vino, con alegría, y no hay más, no podemos buscarle, recovecos, para contradecir eso, es cierto que estos dos elementos, pan y vino, eran la base de la alimentación, de los judíos, de aquella época, a mí me parece que el día de hoy, lo equivalente sería, para el mexicano, tortilla, y coca, que hace daño, pero sería, yo preferiría café, yo preferiría una concha y café, sámpate tu concha con nata, y un buen café, para mí, expreso, doble, cortado, de hecho, pongo aquí, que puede traducirse este pasaje, de la siguiente manera, cómete una rosquilla, o un pastel, con un café bien caliente, eso sería por la mañana, porque por la tarde, que tal esto, sámpate una torta hawaiana, con mucho chile, chipotre, y una coca cola light, bien fría, y en los dos casos, cuando lo hagas, hazlo con alegría, no te sientas culpable, después de hacerlo, tengo una parienta, que se puso a dieta, y se atascaba, se atascaba unas tracones, y cuando acababa, decía, y se decía groserías, así misma, porque comí tanto, que no se decía, así misma, este texto dice, no, o sea, trágatelo, y sé feliz, cómetelo, y sé feliz, claro, como la comida mexicana, es muy rica y variada, podemos cambiar la concha, por un cocol, y la torta, por unos tacos al pastor, en Norteamérica, sería una hamburguesa, en otros lugares, Centroamérica, Sudamérica sería una baleada, unas arepas, unas popusas, lo que usted quiera, pero el punto es, que debemos atrevernos a vivir con alegría, porque aquí la cosa es, a vivir con alegría, hasta disfrutar las cosas cotidianas de la vida, ¿alguna vez has estado enfermo, del verbo, que no te da hambre, cuántos han tenido enfermedad, que se les va el hambre, no es horrible comer, no es horrible comer sin hambre, tienes que comer, porque te dijeron que tienes que comer, y te sabe a cartón la cosa, te sabe a trapo, es horrible, el hambre es una bendición, analízalo, el hambre es una bendición, porque es una necesidad, cuando la sacias, no hombre, se cuenta que Pancho Villa, cuando llegó a Chihuahua, a mi tierra, cuando iba a Chihuahua, una señora, doña Chole, le hizo unos frijoles puercos, bien ricos, frijoles con, los cocinó con manteca de puerco, no había de otra en aquella época, pero además le puso charrón a los frijoles, estaban riquísimos, y aquel nombre dijo Pancho Villa, que bárbaro, que no sé qué, y pasó el tiempo, porque se duraron ahí, tomaron la plaza ahí, y duraron un tiempo ahí, los revolucionarios, después de unas semanas, le dijo don Pancho Villa, a la doña Chole, oiga, ¿cuándo nos vuelve a hacer de los frijoles, esos que nos hizo el otro día? No, dijo, pues nomás deje de comer tres días, y le van a saber igualito, porque es lo mismo que cocino todos los días, nomás que el hambre aquella que traía, le supo a gloria, los que viajaron, los que viajaron, ¿no te supieron a gloria los tacos esos? Porque venías a hambreadote, ya me dijeron las hermanas, que una por poco le mochan un dedo de la mordida, eso es broma, no se crean, es una bendición, eso habla aquí, de disfrutar, no nos está hablando de glotonería, no, nos insta a vivir, no nos insta a vivir para comer, ya sabemos que debemos comer para vivir, no al revés, pero si vamos a comer, porque si no lo hacemos nos morimos, podemos comer con alegría, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de comer con alegría? Yo acepto que soy medio gusgo, ¿se dice gusgo? En mi rancho quiere decir que me gusta disfrutar la comida, me gusta tanto disfrutarla, que no, no me gusta comer de a poquito, o sea, están haciendo la comida, y siéntese pastor, y le sirvo algo, no, no, lléveselo, lléveselo, no me gusta hasta que ya me lo sirven todo, o sea, porque así voy de a poquito, para cuando me sirven todo, ya me llené, no les ha pasado, y yo no quiero echarme a perder la comida, entonces no, perece, ahorita me sirve todo, sí como entre comidas, porque soy diabético y debo comer cinco veces al día, Emma ya traigo hambre ahorita, pero, pero, es que disfrutar, ¿cuál es el problema? El texto no habla de glotonería, habla de disfrutar la vida, ahora bien, si algo tan común como comer, algo que hacemos tres veces al día, y algunos hasta cinco, resulta una razón para la alegría, seguramente se debe a que la alegría es parte de nuestra vida en todo tiempo, al que está de malas, todo le sabe a hiel, dice un dicho por ahí, en cambio, al que está de buenas, una simple tortilla, un chile, le sabe a gloria, regresando del congreso juvenil bautista, del Conajeva de Torreón, Coahuila, hace algunos años, ¿cuántos son de allá en la laguna hermanos? Fui de joven allá a Torreón, y nos regresamos en un carro, que nos había prestado una hermana de la iglesia, y se nos compuso en el camino 20 veces, nos gastamos todo el dinero comprando un alternador, ¿se acuerdan los carros esos que tenían generadores y alternadores? Ya no tienen, ¿verdad? No sé, porque ya los carros de ahora no los arreglo yo, pero ¿se acuerdan que tenían cosas? Y la banda y se rompió, un relajo, y ya nos quedaba ya un poquito de dinero, y ahí estábamos esperando que un mecánico nos arreglara, y nos fuimos a una tienda de abarrotes ahí, en un lugar, y entramos, nos alcanzaba para un pan para cada uno, allá en el norte se llama pan blanco, es diferente que el bolillo, tiene otra contextura, los que son allá en el norte, y luego yo me le quedé viendo así a los chiles verdes, había, ¿se acuerdan? en los pueblos hay una jarra entera de chile curtido, ¿sí o no es cierto? en vinagre grandota, me le quedé viendo yo a la jarra, yo creo que se me salió la, de tal manera que la señora dijo, ¿quieren? le dije yo, pues sí, pero ya no nos gastamos todo, no, agarren, imagínese, tortas de chile verde, son parecidos a la telera, para los que no son del norte, son parecidos a la telera, tiene así dos rayitas, entonces lo abrimos, ¿cuál quita la migajón? yo siempre le quitaba el migajón, esta vez, ¿cuál quitaba el migajón? si alguien se lo quita, échalo para acá, porque aquí la cosa era que no había, y en medio un chile verde de cada lado, como tiene así dos, dos como dos, dos secciones, un chile, me acuerdo que una de las mordidas, y sale el chisguete, y le cayó el chile a alguien, hijo, no supo a gloria, a lo mejor ibas tú Luis, en esa ocasión, no recuerdo, pero no supo a gloria eso, de eso habla el paz, perdón, ya lo estoy antojando, lo bueno es que sí les dijeron de comer antes, si se trata de un simple comer, entonces habla de disfrutar la vida en plenitud, ahora bien, yo sé que el estado de ánimo, puede depender de muchas cosas, de la salud, de las circunstancias, del temperamento, de cada uno, y hasta de posibles enfermedades, físicas o mentales, sin embargo, ¿nos haría Dios, algún desafío respecto a algo, que no está dentro de nuestras posibilidades de hacer? porque Él dice, sé feliz, come y sé feliz, seguramente que no, si Él nos exhorta a la alegría de la vida, es porque sabe que lo podemos hacer así, tengamos voluntad para vivir con alegría, el varón de Proverbios 32, queridos hermanos, se atreve a vivir la bienaventuranza de una vida alegre, tal vez no es su caso, tal vez no es su caso, pero soy pastor, soy consejero familiar, y muchas mujeres y muchos hijos se quejan, de que su padre es gruñón, de que su padre siempre está serio, de que su padre siempre está enojado, de que en cuanto llega a la casa, las cosas cambian, porque llegó algo así como el logro a la casa, pero el varón virtuoso, o el varón de Proverbios 32, dice este pasaje, se atreve a vivir la alegría de la vida, en segundo lugar, el varón de Proverbios 32, se atreve a vivir una vida con propósito, porque tus obras ya son agradables a Dios, dice el texto, esta es la parte más maravillosa, y extraordinaria del pasaje, se trata de algo muy práctico, pero muy profundo a la vez, en la parte anterior del versículo, nos invita a alegrarnos, y ahora nos dice, cuál es la razón para alegrarnos, y cuál es la razón, porque tus obras ya son agradables a Dios, a ver, como dijo el cómico, que alguien me explique, porque tus obras ya son agradables, ¿cómo sabe? ¿cómo sabe Salomón? que mis obras ya son agradables a Dios, ¿de qué está hablando? si soy malo, perverso, y me porto muy mal, ¿de dónde saca Salomón que mis obras son agradables a Dios? ¿a qué se refiere? ¿cómo sabe el sábado Salomón eso? si está hablando para todos sus lectores, y no para alguien en especial, ¿por qué nos asegura esto? la respuesta es tan sencilla, como significativa, se las explico, hagas lo que hagas, por el solo hecho de estar vivo, agradas a Dios, porque Él te hizo para eso, para que vivieras, así que no tienes que esforzarte mucho, para adorarlo, solo vive, ¿cuántos aquí son abuelitos? funciona con los hijos, pero con los nietos, esos alrededor, ¿cuántos son abuelitos? ¿lo han sumado? oye, ¿qué tiene que hacer tu nieto para hacerte feliz? perdóname, ¿qué tiene que hacer tu nieto para hacerte feliz? tiene dos años, o cuatro años, ¿qué tiene que hacer tu nieto? ¿sabes qué tiene que hacer tu nieto? existir, punto, con el hecho de que es, con eso tiene, para ponerte alegre, no tiene que hacer nada, no tiene que ganarle a nadie en el karate, ni salir en el cuadro de honor, es más, es el más burro del salón, pero a ti te encanta, es más, hasta vives lo que yo llamo el milagro genético, ¿sabes cuál es el milagro genético? que tú dices, ¿cómo es posible que esa lindura, preciosura de chamaco y nació el barbajón ese de mi yerno? pues es el milagro genético, al yerno puede ser que no lo quieras tanto, pero al nieto y eso que salió de ese barbajón es lo más maravilloso del mundo, ¿qué tiene que hacer? funciona con los hijos, ¿qué tiene que hacer un hijo para ser feliz, ser él, ser él, sale tu hijo, llega tu hijo que ya está creciendo, ya le quedan muy abajo los tenis porque le quedan brincachar con los pantalones y de repente llega saltando porque ya alcanza no sé qué lámpara y la quiebra toda y no sé qué, llega y ¿qué sientes tú? si eres un hombre feliz, si eres un papá feliz, te gozas, te alegrías, ¿qué tuvo que hacer para alegrarte? nomás existir, dice este texto que Dios le agrada a nuestra existencia, nos creó, ¿cómo no le va a agradar? el atajo de la religiosidad, perdón, ahí no voy, cuando regresas del trabajo, cansado, adolorido, contaminado, en ocasiones humillado, estresado, enfermo, aun cuando pienses que no mereces nada o alguien piense que no merece nada lo que hiciste, debes saber que Dios opina que te mereces disfrutar de unos buenos frijoles con mucho queso y un café tapado, el atajo de la religiosidad es el que te engaña con la idea de que Dios es un Dios legalista que siempre está exigiéndote buenas obras y amenazándote con derramar su ira si no tienes cuidado y fallas, ¿cómo podría alguien ser feliz creyendo en un Dios así? ¿cómo podría ser feliz? cuando recibes, perdón, esto, algunos saben esta historia, déjeme contarla una vez más, cuando recién me convertí, Luis Eusebio está aquí presente, fue mi consejero cuando me hice cristiano, cuando pasé al frente aceptando a Cristo, Luis me aconsejó, puso mi nombre en una papeleta, lo aprecio mucho, por eso es alguien muy importante para mí, pero en la iglesia donde me convertí, pues había legalismo, había personas legalistas también, predicadores que iban por allá, como es lo común en nuestras iglesias, recuerdo a alguien contarme esta historia, me dijo que cuando tú te conviertes en cristiano recibes una especie, una copa hasta el tope de salvación y que tienes que cruzar con una viga de equilibrio con la copa sin que te caiga una gotita, si se caiga una gotita aquello explota y te fuiste a volar y además la viga de equilibrio está sobre una alberca de ácido, o sea que si te caes también en la torre y tú tienes que ir con esa copa así y además quieren más grado de dificultad, demonios por donde quiera andan ciscándote, císcalo, císcalo, yo hasta pensé en la torre, ¿en qué me metí? ¿no habrá manera de regresarse? ahora sé que eso es una herejía, una blasfemia absoluta, esa concepción de la vida cristiana, perdónenme, los que creen que la salvación se pierde, ¿cómo le hacen para ser felices? no pueden, o sea pensando toda la vida que de repente te puede caer la salvación y luego ya te recuperas y luego otra vez te caes y luego otra vez te recuperas, entonces Dios cambia todas sus promesas, primero las promete y luego las quita y luego las promete ¿y dónde queda aquello de que irrevocables son los dones y el llenamiento de Dios? ¿y dónde queda aquello de que yo sé en quién he creído y que es por eso para guardar mi depósito? ¿y dónde queda aquello? no soy calvinista, pero tampoco soy hasta allá de arminiano, por eso no me gusta decir que ni arminiano ni calvinista, hay que ser bíblicos, que me perdonen los que se empeñan en enseñar esta clase de cristianismo y religiosidad, pero eso no es el evangelio de Jesús, eso es un infierno, en esta época encontramos otra clase de vida, otro mensaje, un mensaje que te aclara lo siguiente, escúchame hermano, cuando tomas la pala o la cuchara del bañil y tomas la mezcla de cemento y arena para construir algo, alabas a Dios, cuando escribes en tu computadora un artículo periodístico, una receta médica, una clase, un comercial, una tesis, un libro, alabas a Dios, cuando pintas en un lienzo, en una pared o en el rostro de alguien, alabas a Dios, cuando cocinas, cuando cortas, pegas madera, cuando ilustras calzado, cuando vendes algo, cuando arreglas un motor, cuando cortas el pelo, cuando barres o haces un lugar, cuando das un discurso político, cuando diseñas un logo, cuando imprimes, cuando sacas copias, cuando contestas el teléfono, si lo que haces lo estás haciendo porque es tu chamba, tu ejercicio de vida, tu responsabilidad, tu trabajo, remunerado o no, debes saber que cuando lo haces alabas a Dios, Dios se alegra de que lo hagas, Dios está contento con ello, cuando estudias la Biblia, cuando aconsejas a una persona, cuando visitas un enfermo, cuando predicas, cuando bautizas, cuando lideras tu comunidad, agradas a Dios según este pasaje, lo que este pasaje nos revela es perdón en la redundancia, es sencillamente revelador, nos ayuda a entender que la vida tiene propósito y que este propósito está más allá de la simple existencia, así que aliéntese nuestro corazón y atrevámonos a vivir con propósito. La mayoría de ustedes que han venido a otros creces saben eso, en este congreso lo que queremos compartir son principios bíblicos para el crecimiento de la iglesia, estrategias que hemos encontrado nosotros que son útiles para el crecimiento de la iglesia, pero hay una tercera cosa que en mi caso de pastor es lo más importante, es en lo que yo me enfoco más que en cualquier cosa, este congreso es para darnos aliento, para darte aliento hermano, yo sé, yo sé que algunos pastores experimentamos una situación que bien puede llamarse bullying eclesiástico, algunos pastores el bullying nos lo hace la iglesia, los caciques, algunos diáconos de la iglesia que se creen dueños de la iglesia, uy los fundadores, Dios nos agarre confesados con los fundadores, los que donaron el terreno, la sobrina o nieta del que donó el órgano, Dios nos libre, se creen dueños de la vida y de la muerte, se creen jueces del pastor y yo sé eso, pues hermano aliéntate por favor, aliéntate porque el varón de Proverbios 32 se atreve a vivir una vida con propósito, lo que haces tiene un propósito, más allá, más allá de que fallamos y que la regamos, sí, pues de que creías no somos perfectos, pero aliéntese nuestro corazón y atrevemos a vivir con propósito, en tercer lugar, el varón de Proverbios 32 se atreve a vivir con muchas ganas, el siguiente texto dice, me adelantan por favor para ver el texto, píquenle, gracias, leanlo conmigo todos por favor, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza, una vez que hemos entendido el sentido de este pasaje, podemos entender mejor cada parte que sigue, así que solo permítame decir cómo se podría traducir esta porción, podría traducir así, vístete con tus mejores ropas y siéntete cómodo, ponte perfume, goza de la vida, eso habla aquí, este ungüento, este ungüento no es el de Santiago, que estrés, de un jantle con aceite, aquel era medicinal, era Big Vaporru, este es perfume, la palabra aquí es perfume, ponte tu musk, cómo se llamaba ese que se puso famoso allá en los musk, se llamaba, que lo hacían del pipí de los bueyes almistreros, la verdad que sí, pero olía mucho, o ponte azaro o Paco Rabán, es perfume este, un Brut, ese también, Siete Machos, ese es otro, y no hay manera de evitarlo, así dice este pasaje, a menos que algunos santurrones, quieren interpretarlo con calzador y forzarlo a que diga alguna cosa legalista o muy religiosa, el aceite del que habla es un aceite cosmético y no tiene nada que ver con el ritual espiritual de Santiago, por cierto, es algo que usaban tanto los hombres como las mujeres en aquella época, se los pruebo, cuando Jesús entró a la casa de aquel fariseo donde una prostituta lo ungió con aceite y con sus lágrimas, ¿se acuerdan de aquello? Y dijo Jesús al fariseo, entre otras cosas, dijo, entré a tu casa y no me lavaste los pies y esta me los lava con sus lágrimas, entré a tu casa y no me pusiste un guento en la cabeza, ¿se acuerdan que le dijo? Y ella me ha ungido porque se supone que cuando entrabas a una casa si eras muy respetado te ponían una gotita de un guento, eso sería, el día de hoy sería muy gacho que entras a mi casa y te pongo este perfume así como diciendo hueles bien gacho y vas a entrar a mi casa, en nuestro momento histórico no sería correcto, pero en aquella época se usaba, te ponían y si eras muy, muy querido te ponían más gotitas, tres y Jesús dice, y esta vació todo y tú no pusiste nada, entonces se usaba con hombres y mujeres en aquella época, así que no le demos vueltas al asunto, se nos invita y se nos afía a vivir con muchas ganas, esto está muy lejos de la experiencia de aquellos que sufren la vida y que no parece que tengan un propósito para ejercerla. También está muy lejos de aquellos cuyo propósito es ganarse el cielo con sus obras y pierden de vista esta palabra, no por obras para que nadie se gloríe, por Dios. Sin decir nombres de iglesias, pero mi esposa estuvo visitando a mi suegra y fue a su zarza de, fue a su zarza de, a donde existe mi suegra, está muy enferma, ya no ve a mi suegra y mi esposa la acompañó a un grupo celular y el predicador ahí dijo es que la salvación es por fe hermanos, en primer lugar no es cierto, la salvación es por gracia, no es por fe, es por gracia, por medio de la fe, pero dice mi esposa, pero después de decir que la salvación es por fe, se la posó diciendo y hay que ganarnos la salvación, hay que esforzarnos por obtener la salvación, entonces en qué quedamos, no entendían ni la O por lo redondo, dicen, quién sabe qué nos pasa, pero en todas las regiones del mundo y de repente en el cristianismo también se nos ha metido eso, se sigue creyendo en el karma, en la ley del karma, es más, a usted su mamá le habló de la ley del karma, vas a ver cuando crezcas, todo se revierte en la vida y lo vas a pagar con tus hijos, te dijeron eso o no te dijeron, pues te inyectaron la idea del karma y aquí en este pasaje nos dice que no es así, que disfrutes de la vida, en este punto dice el varón de Proveros 32 se atreve a vivir con muchas ganas, en la iglesia hay hombres que se sienten orgullosos de sus obras religiosas en las iglesias, pero son gente difícil de tratar, son gente espinosita, son gente amargadita o amarga, pues dije espinosita y amargadita como con ternura y con sarcasmo, díganme una cosa, ¿de qué le sirve tanta religión si no pueden compartir su vida y el evangelio con los que le rodean? Neta, neta, como dicen, ya que estamos aquí chupando tranquilos, hablemos en serio, ¿has notado que los más religiosos son más amargosos? No estoy hablando de los más cristianos ni los más espirituales, no, los más religiosos son amargocitos, no son felices, no son felices, que andan espiando, dice Pablo, en sus cartas, que andan espiando nuestra libertad para condenarnos, ¿qué es eso? ¿para qué sirve eso? Debo decirles que esa gente necesita una profunda dosis de esta enseñanza, aprendamos y atrevámonos a vivir con muchas ganas, pero además el varón de Proverbios 32 se atreve a vivir disfrutando las relaciones, ¿me ayudan a leer el texto que sigue por favor? ¿Cómo dice? Goza de la vida con la mujer que amas. Otra vez, no podemos minimizar ni ocultar lo que dice este pasaje, se parece a lo que Salomón le dijo también a sus hijos, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. No me pidan que le explique este poema, ¿están de acuerdo? Es precioso pero es erótico, incluso la primera parte que dice sea bendito tu manantial, ¿a poco creen que Salomón dijo sí, ojalá que tengas tus garrafones de agua ahí en tu casa lleno siempre y alégrate con la mujer de tu juventud? No, no hablo de dos temas, cuando dice sea bendito tu manantial, los eruditos en hebreo dicen que lo que está diciendo Salomón a su hijo es que nunca tengas problemas de impotencia, eso es lo que dicen, sea bendito tu manantial, es una metáfora, una metáfora de un manantial, no me pidan que explique más, que no te pase lo que haya que el destripador, dicen que tiene un problema de ese tipo y por eso las mataba, porque no podía y se enojaba y las mataba, se cree que esa era su enfermedad y lo que dice aquí es que no seas como ya que el destripador sino alégrate con la mujer, así en la traducción para nuestro contexto histórico, ay perdonen, estoy dando ejemplos, no es blasfemia bíblica, sin embargo por si a alguno le quedara duda dígámoslo de esta manera, ¿qué dice este texto? Paráfrasis, como digo en mis devocionales, disfruta de tu esposa, definitivamente se refiere también al aspecto sexual y se refiere al aspecto emocional y al aspecto social y al aspecto económico y a todos los aspectos y por consiguiente a todas las demás relaciones interpersonales de la familia, esta es una exhortación a disfrutar de los demás, decía un amigo mío, un pastor, un pastor viejo de mi tierra, decía porque yo no conocía a su esposa, tuve años en Chihuahua y reuniones de la alianza ministerial y del sector de la alianza y reuniones de convención y eso y no conocía a su esposa, no la conocí, hasta la fecha yo no la conozco y le preguntamos hermano, ¿por qué no traía a su esposa? y decía porque gasto menos y me divierto más, hay gente que no ha entendido eso, no ha entendido que es un disfrute, que es una bendición, el salmo 116 por ahí, 106 o algo así dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, 16 11 gracias hermano gracias hermano es una biblia con patas el hermano se lo sabe todo gracias hermano y ese texto dice que el matrimonio si es una atadura porque aquello de la heredad que me ha tocado se refiere a la parte que te tocó en la vida tu familia, tu matrimonio y dice tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos o sea el matrimonio si es atadura si alguien te dice ah no puedes hacerlo porque te has amarrado pues dile sí porque sí pero es un amarre que es deleitoso si alguien te dice hoy te desamarro no gracias no así estoy a gusto me encanta estoy más feliz que los solteros solteros ahí solo como el perro solo ay perdonen ya les llegará su día en cambio los casados no hombre feliz de la vida duerme uno calientito no dice mejores ondas que uno porque tiene mejor que para su trabajo incluso dice porque si uno si durmiren juntos se calentarán mutuamente habla de calor no más de no morirse de frío pero se puede aplicar al otro aspecto también del otro tipo de calor ahora bien queda claro que en el texto por la cultura de la época se dirige a los varones a los jefes de la casa para transmitir la enseñanza que ellos le transmitieran a toda la familia así que no debemos perder de vista que la enseñanza se aplica a todos pero fluye a partir del varón nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos hermanos es una exhortación a no ser de esos soberbios que se creen tanto que piensan que los demás no los merecen lo peor es que en ocasiones un equivocado concepto de espiritualidad hace que algunos cristianos sean así y lo hagan porque se sienten más espirituales que los demás se nos olvida que lean conmigo famoso texto predicado por nosotros montones de veces el fruto del espíritu es que hermanos amor gozo paz paciencia venididad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley a nuestra iglesia hemos crecido mucho y crecemos por personas que se convierten bautizamos personas si no bautizáramos eso sería un problema muy serio pero también es cierto que crecemos más rápido que las personas que bautizamos porque hay personas que llegan ya bautizadas porque vienen de otra congregación vienen a restaurarse o buscando sana doctrina o que se yo últimamente ha pasado eso vienen de iglesias que no son bautistas y que son neocarismáticas y vienen acá buscando sana doctrina y gracias a Dios por eso pero algunos de repente todavía traen así ideas no control ramas vienen de otros lugares y hay que pelar el elote como dicen y enseñarles cosas y algunos bien con un corazón bien noble bien abierto y dispuestos a aprender y eso es una bendición pero de repente entonces hay personas que traen así ideas y me preguntan pastor y aquí no hablan de la unción me dijo una persona si hablamos de la unción algunas personas hablan de la unción como una experiencia psicosomática momentánea extraordinaria que ese pasado yo hablé de eso de un problema que tenemos de que queremos vivir momentos cruciales en vez de vivir procesos no sé si recuerdan esa conferencia del año pasado pero hay gente que le gusta eso que lo tumben que en un momento dado que lo hagan pasar al frente y le den el telele le den el mal del Parkinson o así en alguna experiencia porque el predicador les condujo mentalmente a través de una serie de cosas y le hizo experimentar algo hay personas que les gusta tener vivir una unción ¿saben qué creo yo que es la unción? es más yo creo que la unción no se da en el templo aquí aprendes cosas te dice cosas el predicador y Dios te habla su Santo Espíritu te mueve te lleva a tomar decisiones y todo eso pero la unción la unción la unción es cuando llegas a tu casa y le plantas un beso a tu esposa porque estás descontento y se sorprende y sabes este cuate si siempre llega todo enojado del culto y ahora hasta un beso me dio y cuando te llevas bien con tus hijos y no pateas al perro y lavas los trastes ahí está la unción de Dios mostrándose porque estás cambiando amigo estás experimentando cambiando eres otro estás alegre fíjate nomás estás alegre porque en algunos casos eso es un milagro más grande que el que Cash Luna te tumbe con el saco que estés alegre es más grande que eso y que la hermana no ande chismosa y esté en su casa y le haga de comer a su esposo hijo esto debe decirse de aquel lado y le haga masajitos en los pies esto debe decirlo allá ¿verdad? eso es unción que nos llevemos bien ahí se muestra la unción de Dios pero hay gente que quiere experiencias psicosomáticas emocionales en el culto la unción es que nos llevemos bien que hagamos bien nuestro trabajo que sea honesto que no haga trampa en mi negocio en mi trabajo que venda kilos de mil gramos ahí se muestra la unción de Dios tremenda unción de Dios que haga el bien que no maldiga mi cabucero porque se me atravesó eso es unción de Dios que tiene mi lengua y mi pensamiento en lugar de matar a mi hermano o a mi semejante porque Jesús dijo que lo mato cuando le digo menso, tonto, cabezón la verdadera espiritualidad es ser buena gente ser amigable ser leal ser fácil de tratar ser tolerante ser feliz ser fiel ser admirador de otros ser alegre y disfrutar de la vida tanto que otros se conviertan con solo conocernos así que debemos disfrutar de las relaciones y no sufrirlas algunas personas no creen eso pero yo no soy sanguíneo en esos de los temperamentos yo no soy sanguíneo como muchos creen yo soy entre flemático y melancólico soy solitario yo digo que soy tímido e introvertido aunque no parezca cuando predico pero así soy y en mi casa así se nota mi esposa y mis hijos se quejan conmigo porque cuando estamos comiendo yo hablo poco todos andan hablando y diciendo yo hablo poco siempre estoy pensando en el que es o en alguna cosa y estoy ahí comiendo y como meditando y de verdad sé que es un error y debo hacer algo con mi carácter para cambiar eso y lo estoy intentando pero hay una cosa que mi hijo en alguna ocasión y varias veces lo ha dicho mi hijo menor que oren por él porque viene hoy por la noche para estar acá en el Crece estoy en Estados Unidos estudiando en el seminario Truett de la Universidad de Baylor ya casado por cierto el que dirigía aquí la alabanza que conocen ustedes es Eli y viene para acá pero un día estábamos hablando de algo una problemática un cierto problema estábamos hablando de cómo funciona mal de cierta cosa lo que sea estaba hablando uno y el otro y el otro y quejándose todo si algo parecía sin remedio y de repente dice mi hijo menor ya papá te toca si toca di qué tiene de bueno todo esto que estamos diciendo porque tú siempre le hayas lo bueno a las cosas ya dinos pues qué tiene de bueno me gustó me gustó que dijera eso ¿sabes por qué? porque si es mi papel si es mi papel no voy a salir yo con mi tontería de decir si es cierto no tal la cosa herman mejor mejor renunciemos estamos a pegarnos un tiro así como como los de Loihueco como se llama aquel David Corish vamos a buscar un buen veneno y nos matamos todos no qué bueno que me dijo eso porque me recordó mi papel de papá mi papel no es dudar mi papel no es renegar mi papel no es el hacerme el enojado no señor mi papel es poner una nota alegre al asunto mi papel es voltear la tortilla y decir cálmense si sabrá eso pero hay esto que esto es bendición pero esto lo puedo usar Dios chácatelas y ponerle el lado no bueno el lado buenísimo al asunto ese es mi papel de papá ese es mi papel de pastor la película que yo más admiro según yo es la mejor película que se ha hecho jamás en la historia de la humanidad según yo sé que puede ser no del gusto de usted es una que se llama La vida es bella Roberto Benigni para mí es la más grande película que he visto lloré que no podía salirme del cine cuando vi esa película y se acabó todos la vieron es impresionante para los que no la vieron un tipo y su hijo son llevados a un campo en concentración nazi y él no quiere que su hijo sufra y le hace creer que están en un concurso de familias para ver quién se gana un tanque de guerra porque su hijo quería un juguete de un tanque de guerra la escena la escena más la gente estaba riéndose yo estaba llorando porque soy de los llorones que me impresionó es cuando llega el alemán y dice unas palabras nadie entiende más que uno y Roberto Benigni le pregunta ¿qué está diciendo? quiere alguien que traduzca y dice Roberto Benigni yo y no es cierto no sabe el alemán pero el alemán está diciendo gocerías y aquí se van a morir y no sé qué y él dice comienza el concurso ya es hora del concurso deben estar listos todas las familias le está haciendo querer a su hijo que eso está traduciendo incluso al final dice y no deben pedir pay de queso y el alemán lo que dijo fue insultos y él tradujo ¿no está fantástico eso? me recuerda a Mafalda que decía que quería estudiar idiomas para trabajar en la ONU y acabar con todos los problemas de la humanidad porque cuando un delegado le dijera al otro su país es una porquería ahí iba a traducir su país es lo más lindo y dice ella que se iban a arreglar los problemas así le hizo Roberto Benigni pero la escena más más crucial cuando encierra a su niño encierra a su niño en una caja de correos y le dice no salgas de aquí él ya sabe lo que está pasando los aliados llegaron han ganado a los aliados Alemania está perdiendo pero él sabe que los quieren matar a todos ellos y le dice a su hijo aquí no salgas hasta que no haya ruido de nada y el niño lo ve por la así cuando se meten las cartas lo ve y a él lo lleva un soldado a matar él sabe eso y cuando ve a su niño en lugar de poner cara me llena a matar hace juegos y hace como tonto como para que su niño viera lo feliz lo matan tuve que taparme con el suéter de mi esposa el rostro para que no me oyeran en todo el cine llorar ahora ¿por qué lloré? porque se me hizo muy triste la película no se me hizo muy heroica la acción se me hizo que eso es mi papel de varón ponerle la nota alegre a las cosas no ser el gruñón de la casa por Dios no ser el apestoso de la casa el que pone la cara siempre enojada el que llega a la casa y todos se tienen que encerrar ya llegó el ogro no el que llegó y salen todos ya llegó ya llegó el payasito de la tele a hacernos felices ya llegó el cepillín o el que tú quieras o el tío gambodín el que quieras que vengo cansado será el sereno son mis hijos súbanse caballito lo que quieras necesitamos varones de Dios trastocar los estereotipos del varón mexicano no sé cómo llaman cine de oro a las películas de los machos los machos que maltrataban a las mujeres con todo y el pedro infante lo que usted quiera y amorcito corazón lo que usted quiera pero de ahí nos viene esa actitud un varón de Proverbios 32 se atreve a vivir disfrutando las relaciones haciendo feliz a los otros atrevámonos a disfrutar de nuestros seres queridos además el varón de Proverbios 32 se atreve a vivir disfrutar la vida cotidianamente todos los días dice lean conmigo por favor el texto ayúdenme a adelantarle porque se me acaba el tiempo lean conmigo todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad por si fuera poco nos dice esta actitud o esta filosofía de la vida debe ser diaria no solo de en nuestros cumpleaños aniversarios bodas solo los viernes de reventón no solo cuando gana hay hermanas que me han dicho a mi en la cita pastoral de verdad que cuando juega el equipo del marido le piden a Dios que gane porque cuando pierde se pone como insoportable y no sé si tu esposa ha venido a cita pastoral conmigo pero ahí te la pasó al coso nada más mujeres que se quejan de eso no ojalá que gane porque si no ganan hombre este está insoportable como es posible que suceda eso así que no se trata de un estado de ánimo es decir del alma sino de una condición espiritual un estado del ser integral y para ello debemos tomar una decisión y debemos permitir que el Espíritu Santo Dios nos transforme se saben esta historia se saben esta historia pero déjenme cuento rápidamente aquí el par de chamacos que llega el abuelo a la casa se duerme ya ven los abuelos se duermen yo ya soy abuelo yo ya me duermo yo ya voy al cine con mis hijos y me duermo el señor de los anillos por favor tres horas de guerra de orcos contra no sé qué como no me voy a dormir ahí me despiertan cuando ganen les digo yo yo sí me duermo ¿cuántos son como yo que ya se duermen en las películas? si cuates míos algunos no están dormidos por eso no levantaron la mano porque algunos que no levantaron no se las creo si se duerme pero está el abuelo dormido y los chamacos vagos vagos tremendos dicen ¿qué hacemos? consiguieron queso añejo y el abuelo tenía así el bigote así tipo trapeador de salón grandote y le pusieron queso añejo en los bigotes y se despierta el viejito y dice aquí apesta se va a la sala buscando a la cocina buscando olores culinarios y aquí apesta se sale a la calle y dice el mundo apesta ¿no? ¿qué apestaba? los bigotes no es cierto que hay varones que tienen apestoso el corazón por eso apuesta el mundo es triste pero hay gente que permanentemente tiene queso añejo en el corazón y la invitación de este pasaje es atrevernos a disfrutar la vida todos los días además el varón de pruebas 32 se atreve a disfrutar con responsabilidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol esta es tu parte fíjese nomás ahora sí que el pasaje se voló la barda lo que ahora nos dice es lo siguiente debemos tener la voluntad de disfrutar la vida a plenitud porque eso es lo que nos toca esa es nuestra responsabilidad ese es nuestro trabajo esa es la tarea que Dios nos ha dado en esta vida simple y breve o sea es poca la pólvora como para gastarla en infiernillos dicen por ahí o lo que es lo mismo si la vida es breve difícil porque malgastarla en tonterías así que tengamos la voluntad de vivir a plenitud nos toca disfrutar llevamos a mis hijos mi esposa y yo con mis hijos a Disneylandia allá en California fuimos allá y ¿qué vamos a hacer? pues aquí se trata la responsabilidad de cada uno es disfrutar ¿cuál otra va a ser? pues con todo respeto no fuimos a evangelizar a nadie vimos unos monjes budistas con las orejas de Mickey Mouse ¿veres? así con su traje así tipo Dalai Lama anaranjado con anaranjado más oscuro y con orejas de yo dije no que se van al infierno yo voy a a los elefantitos esos ahora no no dije eso no dije eso el asunto es que no hablo su idioma pero no fui a evangelizar les confieso no fui a evangelizar no fui a evangelizar y luego ni el idioma hablo nos tocaba disfrutar tanto que anduvimos por todas partes que mi hijo mayor y mi esposa se cansaron y mi hijo mayor decía vámonos y el menor dijo ¿cómo nos vamos a ir? si todas nos cierran y no nos fuimos él y yo y mi esposa y mi hijo se fueron como habíamos rentado un hotel que estaba así frente a la puerta pues se fueron al hotel caminando y mi hijo menor y yo nos quedamos hasta la fecha lo recuerda hasta la fecha lo recuerda nos subimos ya no había gente entonces los juegos como hay filas que haces hora y media hay filas que haces una hora filas que haces media hora para subirte a esa hora ya no había gente nos subíamos a un juego que era nuestro favorito el de Indiana y yo nos subíamos y salíamos del juego y apenas salíamos nos brincábamos la barda porque ya no teníamos que ir hasta allá sino que nos brincábamos era una soga total somos mexicanos yo sé que los gringos son muy respetuosos pero nosotros somos mexicanos y nos brincábamos porque no era ni trampa porque no había fila y entrábamos otra vez hasta la señorita un día nos dio ¿acaban de salir estos? pues sí pero somos Mexicalpan de las tunas señorita y dijo ah bueno pásenle y otra vez varias veces seguidas cuando íbamos saliendo el barrendero venía detrás de nosotros literal de veras si vinieron muchachos así recogiendo cosas porque éramos casi los últimos ¿por qué? hasta la fecha mi hijo menor recuerda eso ¿y por qué estaba tan contento? es lo que nos toca en ese lugar a eso vas este texto dice que eso viniste a la vida a disfrutarla que eso se trata a la vida y finalmente el hombre de Probeos 32 atreve a vivir oportunamente todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el cebola donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría le preguntaron a un hombre rico ¿eres feliz? no, no soy feliz respondió me he pasado la mitad de la vida dando la mitad de lo que tenía a los médicos para que me mantuvieran lejos de la tumba y la otra mitad se la entregué a los abogados para que me mantuvieran lejos de la cárcel ¿de qué tiene que ver eso? disfrutar la vida ¿qué es eso? tristemente esta es la condición de muchos seres humanos el día de hoy la vida es breve la vida es breve la vida es breve y debemos aprovecharla en resumen deberíamos hacer tres cosas en ella cree en Dios y acepta a Cristo hasta ser hasta ser sus discípulos primera cosa el versículo clave de este libro de Eclesiastes a la luz del cual todo pasaje de Eclesiastes debe ser interpretado es este lo leen conmigo por favor el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre es mi opinión personal que uno no puede predicar de ningún pasaje de la Eclesiastes sin remitirse regresenme por favor sin remitirse a este texto no puedes leer Eclesiastes 1 1 y 2 y 3 sin remitirte a esto esos textos que dicen vanidad de nada esto es vanidad o sea la vida no vale nada como diría aquel y si no te remites a esto no interpretas bien porque esta es la conclusión final todo lo demás lo dice para que lleguemos a esta conclusión y esto se relaciona perfectamente con la idea del Salmo 1 bienaventurado el varón ciertamente la vida es vanidad si no conocemos a Dios pero si caminamos con él todo lo que pasa tiene sentido vive a plenitud esto no solo es una oportunidad es una responsabilidad de todo ser humano vive y disfruta todo en la vida ahora mismo si se puede y no deberíamos conformarnos con menos tengo un desafío a vivir en los pocos minutos que me quedan recuerden lo dije al principio lo que compartimos en el Congreso Crece no es nuevo para nosotros no es algo que yo preparé para este Congreso no todo lo que hay en el Crece que vamos a convertir con ustedes todo es algo que Dios ya nos lo dijo a nosotros ya lo tratamos de vivir y no compartiríamos otra cosa sería pura teoría que no hemos probado nada no todo lo que compartimos aquí y todo lo que en este Crece y en todos los Creces ustedes habrán de recibir es algo que nosotros como Iglesia hemos experimentado nos lo ha dicho Dios ya así que déjenme poner un ejemplo en el grupo de los más 30 nuestra iglesia tiene un grupo de más 30 son las personas que tienen entre 20 y muchos y 40 y pocos años aunque últimamente ya subió el rango y ahora ya hay de 50 y pocos ya ha crecido pero en el grupo de los más 30 los jóvenes mayores solteros había un joven avanzado en años un adulto soltero que quería casarse pero no tenía ni tantita suerte con las mujeres y cuando digo ni tantita me refiero ni tantita o sea tantita de hecho es bastante pues en este caso era ni tantita ¿dónde estoy? habló conmigo casi con reclamos y me dijo me decía que necesitaba una novia y esposa y que aunque oraba a Dios Dios no le contestaba no me aguanté y le dije algo que había aprendido ya antes en otra condición de una muchacha no me aguanté y le dije amado Dios sea una chica cristiana y linda para usted vamos a orar y usted sale porque sale pero échenos la mano bañese peínese lávese los dientes trabaje sea galante demuestre su responsabilidad pórtese como cristiano y yo voy a ir preparando el sermón para la boda ¿está hablando claro? si a alguien le quedó el saco póngaselo por favor oye la vida es para vivirse a plenitud y se vive siendo feliz y siendo dichoso y tiene que ver con el texto dice dice ponte tus mejores ropas ponte aceite húngete con perfume tus vestidos sean blancos todo el tiempo y está hablando de ropa elegante vístete bien come rico el texto que dice alégrate con la mujer de tu juventud no dice así pero es la traducción habla de ser feliz aún la vida sexual con tu esposa los que somos casados los que no son casados no esa parte toda no les corresponde no han pagado el precio para vivir eso todavía que es entregar la vida a una persona entregarla por completo y en exclusividad lo que quería decirle a este joven es que somos bienaventurados por la gracia de Dios y debemos comportarnos como tales varones era mi trabajo de hoy era mi compromiso hoy platicamos mi esposa y yo porque en cada congreso crece ha habido esta experiencia mujeres y varones en cada congreso crece hemos hecho eso ha sido parte del formato del congreso crece y nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo ¿qué les damos? ¿qué les decimos? ella tiene muchas cosas que decir ha escrito dos libros para la mujer y está escribiendo el tercero que la casa bautista ya le pidió ya decidieron publicarlo aunque todavía no lo tienen pero ya lo decidieron publicar y ella tenía muchas cosas que decir pero nos pusimos de acuerdo ¿y qué hacemos? ¿qué le pide una mujer a los hombres? ¿qué esperaría una mujer que le diga a uno a su esposo o a su futuro novio o algo así porque aquí hay solteros ¿qué le gustaría a una mujer? yo analicé todas las cosas analicé una remembranza de las cosas de las citas pastorales y demás y me acordé de esta enseñanza que Dios ya nos había dado en un retiro de varones a nosotros como iglesia seamos varones de Proverbios 32 los hombres quieren una mujer virtuosa como Proverbios 31 creo que las mujeres quieren un hombre virtuoso como el de Proverbios 32 pero no hay Proverbios 32 pastor si ya lo sé pero acuérdese es el Salmo 1 compaginado con Eclesiastes con el Eclesiastes este pasaje de 9 Eclesiastes 9 versículos 7 al 10 el varón de Proverbios 32 se atreve a vivir la bienaventuranza de una vida alegre se atreve a vivir una vida con propósito se atreve a vivir con muchas ganas se atreve a vivir disfrutando las relaciones se atreve a vivir disfrutando la vida cotidianamente se atreve a vivir disfrutando con responsabilidad se atreve a vivir oportunamente así que hermanos les invito que seamos los varones de Proverbios 32 y los que somos casados ¿cuántos son casados aquí? como yo levanto su mano por favor gracias yo le propongo regresemos a casa con una actitud diferente que se note que se note que nuestra esposa lo note que te dieron pues que te pasó que se note si mi papá era muy macho si mi mamá era muy fría y muy seca ¿qué le importa eso a mi esposa? si es que de chiquito no me dieron amor y no eran cariños conmigo y yo crecí así con la escuela de la vida y sufrí mucho mucho hablé bien chivoboense ¿verdad? sufrí mucho y me golpearon la vida ¿y qué? ¿y qué? si alguno está en Cristo ¿qué dice la Escritura? nueva Escritura es ¿podemos renovarnos? ¿podemos comenzar en el Señor de nuevo? yo le invito para que que cambiemos y soy pastor soy el intocable soy pastor soy siervo de Dios cuidado el ungido ni es cierto no eres el ungido de Jehová ni yo soy el ungido de Jehová el ungido de Jehová es Jesús de Nazaret nuestro Señor y Rey los demás somos un ungido uno de los tantos ungidos junto con la guardatemplo y todos los demás miembros de la iglesia o no están ungidos también o no han sido ungidos del Espíritu Santo hay que creernos el ungido es una pretensión que no nos queda no somos el ungido somos un ungido de los muchos que hay todos entonces bajémonos de eso y seamos gente feliz que no seamos el amargado de nuestra casa por Dios no no es nuestro papel poner la nota discordante es nuestro papel poner la nota de alegría de gozo de oportunidad de gracia de Dios que cuando todo esté ahí vuelto loco y uno criticando una cosa y otro otra y renegando y no sé que sea yo el que permita tantito espérame tantito pero aquí está Dios con nosotros pero Él tiene remedio para nosotros pero Él nos puede ayudar que seamos nosotros los que sacan del horror a los que están ahí reunidos y no seamos el que va y le echa más más agua fría en el asunto seamos varones de Proverbios 32 Señor Santo Señor Santo te doy gracias porque me has permiso hablar con mis hermanos varones nosotros Señor hombres cabezas de hogar se supone que eso debemos ser gente que guía sacerdotes de nuestra casa que guían los demás a la vida correcta por favor Dios úsanos según nosotros acepta Dios que hemos sido gruñones regañones legalistas santurrones peleoneros perdónanos Dios y permítenos ser ese príncipe azul que nuestra esposa quería y soñaba con tener un día permítenos ser ese ese padre alegre lleno de amor para los hijos que ellos necesitan comprensivo porque si somos felices nosotros Señor podemos hacer muchas cosas buenas con los demás bendícenos por favor sigo orando mi hermano ahí en tu lugar y dile al Señor ahí en tu corazón Señor sí sí reconozco necesito cambiar algunas cosas y sólo tú puedes hacer el milagro bendíceme de esa manera díselo al Señor Señor escucha a mis hermanos te lo pido en Cristo Jesús Amén